El Secretario de Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, señaló que se espera que los hoteles de la capital del estado, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, tengan una ocupación cercana al 85%. De acuerdo a lo que hemos planteado con algunos de los empresarios del sector hotelero, nos han dicho que ellos, al día de hoy, tienen una buena demanda de ocupación y que estamos pensando en que pudiéramos tener ocupaciones arriba del 85% para ese fin de semana. Afortunadamente también se da y coincide en un fin de semana. Lo ideal es que llegáramos al 100%. También se dijo confiado en que se tenga una derrama económica cercana a los 10 millones de pesos. Los posibles turistas se enterarán y seguramente podrán tomar esa decisión de último momento de venir a Morelia y visitarnos para la celebración de Noche de Muertos. Es decir, nosotros pensamos que con ese 85% de ocupación durante ese fin de semana pudiéramos tener una derrama económica superior a los 10 millones de pesos. Rivera Ruiz mencionó que se ha realizado una intensa campaña en los Estados Unidos con la población migrante y en los estados que envían mayor cantidad de turistas en paradas de autobuses. En las redes sociales para todos esos paisanos de segundas y tercenas generaciones para que nos visiten con motivo de Noche de Muertos y a lo largo del año. Y por otro lado, la promoción que estamos realizando con Roberto en el ámbito nacional para la celebración de Noche de Muertos. Tenemos instalados 500 parabuses en los principales destinos emisores de turismo hacia Morelia que es el Distrito Federal, Guadalajara, León, Querétaro y también hemos instalado desde el periodo de verano y ahora lo volvemos a hacer para Noche de Muertos en Puebla porque ahora Puebla con esta infraestructura carretera del Arco Norte nos acercó de forma significativa y hemos detectado una cantidad importante cada día más de poblanos que vienen a visitarnos. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.